Esta mañana en León, el Partido Revolucionario Institucional junto con el Partido Verde Ecologista definieron quién será el candidato que encabece esa coalición en el municipio más grande de Guanajuato. Así lo dio a conocer la alcaldesa prista Bárbara Botellos Santibáñez, quien adelantó que en los próximos días será anunciado de forma oficial. Es importante esta declaración de la alcaldesa, pues, si las cosas se habían detenido en alguna medida, era por discrepancias entre la propia Bárbara Botellos y las propuestas del Partido Verde. La alcaldesa dijo que estuvo en una reunión con el dirigente nacional del PRI, César Comacho Quirós, con quien habló sobre el tema y fue informada de la decisión. No quiso abrir las cartas, no dijo de quién se trata, pero fuentes ya muy abiertamente, tanto en el PRI como en el Verde Ecologista, señalan que será el exsecretario federal de Salud y de Educación, José Ángel Córdoba Villalobos, quien la próxima semana se ha reconocido oficialmente como candidato de la Alianza PRI-Verde. Pero por lo pronto, aquí está lo que dijo Bárbara Botellos el día de hoy. Después de eso nos vamos a un corte y regresamos con la mesa de Interlínea. Están a unos días de que se haga la presentación de quién va por nuestra candidatura PRI-Verde en la Ciudad de León. ¿No ya está definido quién va? Bueno, todavía están revisando algunos detalles, pero ya está perfilada una persona. ¿Y esa persona es de zona? Claro que sí. La persona que decida la dirigencia de nuestro partido es la que va a tener todo el apoyo de todos los PRIistas. ¡Gracias!